¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, presento este combate con estelar 10 asaltos peso Super Welter Boxean. En la esquina azul, perteneciente a la localidad de Villa Alcina, en el partido de Paradero. Pero ahorita, en la ciudad de Balnearia de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, acredita un récord FAB de 12 peleas ganadas. Cinco de ellas antes del límite, con 17 derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial 68,700, 6,8,700. Aquí está el excampeón OMB latino peso Welter, la herradura vanaderense David Ezequiel Romero. Y su contrincante en la esquina roja, perteneciente a Capital Federal. Pero ahorita, en el afamado barrio El Canario, en Bursaco, en Almirante Brown, en el Gran Buenos Aires, incluye un récord FAB de 12 peleas ganadas. 100 derrotas, con un empate y 6 victorias de ellas antes del límite. ¡Ja, Cusó! En la báscula, 66,900, 6,6,900. Aquí presento al número uno de ranking argentino a peso Welter, el imbatido Huracán Bursaquense, Leandro Ariel Fonseca. ¡Primer round! Romero. Fonseca. Muchachos, los golpes de arregla de cintura, ojo con la cabeza, estamos atentos a las órdenes, cumplimos el reglamento, los saludamos, arrancamos. Las últimas indicaciones de Ariel Álvarez, será el tercer hombre de esta pelea pactada a 10. Atención que Fonseca tiene 4 knockouts consecutivos, viene definiendo antes del límite, desde que noqueó a José Vargas. Segundos afuera. Luego cayeron Ramón Sena, Mariano Maidana y Luis Vera. Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón azul y blanco para Fonseca. Rojo y blanco, los colores de alcina para David Ezequiel Romero. Buena peja. Recordamos que este año Tucho dio un batacazo a Romero, al ganarle a la joya Miguel César Barrio Nuevo, en enero. Es una buena prueba para Fonseca, porque Romero seguramente le deje enseñanzas, gane o pierda al huracán. Trabajando con el chef Fonseca, tratando de imponer de entrada nomás el estilo agobiante, ese que lo caracterizó casi desde el debut. Tras vencer a la joya, Romero fue a Inglaterra y perdió por knockout técnico ante Joe Pickford. Y luego cayó por decisión ante el prometedor mendocino Marco García. Lo hizo ver mal de a ratos a García esa noche. Sí, en Rosario fue esa pelea. Terminó de pie, algunos auguraban que la herradura se iba rápido, no. Escuchó el fallo. La última derrota de Barrio Nuevo, ante Alvarenga, le baja el precio a aquel triunfo de Romero. Me lo sacó de la boca, Tucho. Qué buena mano. Sin embargo, hay que ganar. Fonseca, trabaja, cruza a la izquierda, Fonseca. Aquella derrota de la joya, no la pudimos ver por televisión, pero fue el knockout más rápido de 2022. 17 segundos. Le consumió a Alvarenga, no quiere la joya. Yo lo vi de al lado, ahí. Justo estaba allí. Trabajando y saliendo con el cruzado de derecha, Romero. Veremos con la experiencia cuánto puede la herradura complicada, Fonseca. Muy bien. Tiene mucha mayor cantidad de peleas, Romero. Excelente. Alguna vez tuvo un título regional, latino, Romero, en lo que fue su mejor victoria. Lindo cross, atención, Marcelo. Cuidado que el huracán está hallando justeza. Ajá. Aguantó a pie firme, Romero. Fonseca es un chico que trabaja de menor a mayor. Buena guardia. Pero en este caso está siendo obligado por la actividad de Romero a emplear sus recursos de entrada. Recuerdo que haya pelea a la cual usted se iba a referir, ante Tejerina. Fue la mejor victoria de Romero con la de Barrio Nuevo. Pero aquella creo que fue su mejor actuación. Con Barrio Nuevo no lució tanto como esa noche. Que si no me falla la memoria, Marcelo fue antes del límite el triunfo de la herradura. Knockout técnico 7. Cruza la derecha arriba Fonseca. Calibra con la izquierda. Mide para tocar con el upper. Se mueve, lo espera Romero. Le vuelca la sapiencia. El haber pasado malos tramos. Y esto de lo que decía Jornet, que esta pelea va a dejar enseñanzas para Fonseca, tiene también que ver con que Romero enfrentó en su campaña a dos campeones mundiales. Ya vamos a hablar de eso. Chab de Fonseca para empezar a cerrar con firmeza la vuelta. Pero pone una buena derecha al cuerpo de la herradura. Excelente. No se dio por aludido Fonseca. Buen cross de Romero. Queriendo imprimir un cierre digno al round. Cuando suena la campana. Segundo round. Como decíamos, se enfrentó a dos boxeadores que fueron luego campeones mundiales. El inglés Liam Smith en 2015, con quien perdió por knockout en 17. Y la torre infernal Sebastián Fundora, que lo enfrentó en 2017 en la FAO. Por puntos. Buen boyado. Cruzo a la izquierda Romero. Salió a plantarse en el segundo Fonseca. Buen combate. Un saludo al flamante campeón argentino Guito Schrank, Marcelo. Nos comenta que Fonseca lo ayudó en la preparación para la pelea entre el Chúcar Sánchez. No lo bajo. No lo bajo, Romero. Ajá. Suelto, Romero. Suelto. No lo agarro. Trabajándose en la fricción, Fonseca. Primer clasificado nacional, Fonseca, en la categoría vuelta. Muy bueno. División que está dominada por José Rosa. Muy bueno. Campeón argentino. Y tras Fonseca viene Joel Peralta como número 2. Y Cristian Ayala, ex rival del Huracán, como número 3. Está empezando a hallar impactos claros. Fonseca. Por ahora los aguanta Romero. Parejo. Otra vez llegando abajo. Fonseca cruzando la derecha. Lo bueno de Romero en su rótulo de probador que tiene puesto hace rato es que no especula. Él va a buscar la polea, va a buscar la hazaña y obliga a los ascendentes, a los que tuvo oportunidad de probar, a exigirse a pleno. Toca, toca con la izquierda, Fonseca. Mantiene la distancia allí. Buena derecha. Absorbida por Romero. Si algo le ha enseñado la carrera a Romero es hacer lo que tiene que hacer después. Podrá ganar o perder. Pero no se lo verá improvisando. Excelente. Lo aprendió por las malas, la herradura. Ahora, luego de un par de peleas, volvió a su esquina el profesor Jorge Ochendusca. Ajá. Buena guardia. El partido de tanta racha negativa ha sufrido un par de malos fallos en la herradura. Sobre todo recordamos aquel de Williams Herrera, ante quien lo descalificaron para nosotros injustamente. Propone cantidad Fonseca. Buen gancho allí. Gancho de izquierda. Aguanta Romero. Le va a hacer la noche lo más complicada que pueda, Romero. Que cruza a la derecha, que se planta allí en la corta. Quiere meterse allí en la línea de fuego. A pesar de que Fonseca es el favorito de la noche. Cruza arriba, Romero. Toca con izquierda. Romero ha sufrido 6 knockouts en sus 17 derrotas. Pero creo que si Fonseca hoy gana antes del límite, será un buen éxito. Teniendo en cuenta además la diferencia de equilaje que hay en favor de Romero esta noche. 68.700 pesó la herradura. Y Fonseca 66.900. Buen gancho de Fonseca para sellar el round. Cruza a la izquierda. Aguanta Romero. Otra izquierda de Fonseca. Proponiendo a la izquierda larga la herradura. Que mete la derecha abajo. Cuando se va el round. Veremos quién mete la última foto con la derecha. Fonseca cruza a la izquierda. Buena perde Fonseca. Atención que llegó y responde con el cross. Romero. Lindo. Cierra de vuelta. Tercer round. En la comarca petrolera de Petrocos. Bueno. Va Fonseca. Un buen cross. En la esquina parecían proponerle que acelere. Porque la pelea vieja lo va a hacer... Un buen boleador. Ver mal. Por eso se mueve Romero. Bien. Soltando la derecha Fonseca. Buen combate. A esta altura de la carrera del huracán Marcelo creo que lo que uno puede exigirle o que le recomendaría es de la humildad, por supuesto, trabajar en el gimnasio es la creatividad. Es un boxeador casi mecanizado de ratos con los movimientos. Y parece ser un pugilista que crece en su rendimiento a medida que crece la oposición. Lo vemos en el primer segmento de su campaña, aunque ahora, en las últimas peleas, en las que enfrentó a boxeadores menos avesados que él en cuanto a la faz técnica, logró noquear. Noquear. Metió un buen aper Romero para decir, cuidado que todavía... ¡Qué buena mano! Tengo con qué. Va con la derecha, la herradura. Que tiene muchas peleas, pero apenas 29 años. Cross de derecha. Una carrera trajinada. Cross de izquierda. Pero aquí está Valiente. Excelente. Tercer round. Y proponiendo ubicarse en el centro del ring. Mite la derecha Romero. Propone la percruza. Arriba. Llegó sobre Fonseca. Que trabaja con un buen gancho para volver a hacer cruza. Arriba. Responde Fonseca. Linda mano abajo. Claro. La aguantó Romero. Está encontrando ese impacto el huracán. Propone la corta Romero. No te escapa el fuego. No, gradualmente va subiendo la intensidad del castigo y del ataque Leo Fonseca. Ascendente de Fonseca. No da paso atrás Romero. Se muestra desde lo actitudinal, firme. Buena guardia. Para no dejar que entre en confianza Fonseca. Seguramente sabe lo que hace Romero. Ya dijimos que lo aprendió por las malas. En 17 derrotas. Atención que conectó abajo. Excelente. Fonseca. Métela per. Aguanta Romero. Quiere la corta. Va con la derecha. Sale Fonseca. La clave de la pelea parece estar en el gancho de izquierda, la zona hepática. Se ha metido tres muy claros en este round Fonseca. Quería con la derecha Guliés de Romero. La bloqueaba bien Fonseca. Va con la derecha. Toca abajo. La herradura que se muestra ahí. Respondón. Trabajando Fonseca. Cerrando con la izquierda. Por ahora aguanta Romero. Un buen round. Un buen round. Cada vez con mayor intensidad Fonseca. Que toca la zona blanda. Sale del fondo Romero. Que la chica es la herradura. Falla a la derecha boleada de Fonseca. Buena per. En la corta de Romero. Derecha de Fonseca. Cuarto round. Comenzó. Comenzó. Bueno. En ocho asaltos. Decisión técnica. Un buen crowd. Por el cubano Jaidel Herrera. Buena peca. Cuarto round. Y salió a trabajar. Fonseca. Buena derecha arriba. Aguanta Romero. Pero cuidado que está soltándose el huracán que mete el gancho. Parece que se lo sintió Romero. Quiere hacerse chiquito y soportar allí en la media. Cruza a la derecha Fonseca. Mete a la izquierda. Salió bien activo. El huracán que sigue trabajando a la zona blanda. Parece que Javier Molina, el técnico de Fonseca, lo mandó a liquidar la faena. Responde Romero. No quiere entregarse del todo. La herradura buena. Pero allí. De Romero. Dijimos que no se va a dejar fácil. Quizá pierda. De hecho, a eso tal vez ha venido. En la concepción del armado de la cartelera. Pero. Derecha arriba de Fonseca. Parece estar quebrando a Romero. Cualquier grieta que deje Fonseca, Romero va a tratar de aprovecharla. Por eso, el huracán tiene que estar con los ojos bien abiertos y desplegar lo mejor de su boxeo. Veía Marcelo que de las últimas 14 ganó solo una Romero. Es esa de Barrio Nuevo. Después, un empate. 12 abajo. Excelente. Claro. De 2015 a 2022, sin victorias. Cruza la derecha arriba Fonseca. Quiere aguantar. Bien cerrado Romero. Que vas con la derecha también. Decir que no tiene tampoco picante la herradura. Claro. ¿Cuántos nocauts tiene? Herradura Romero logró 5 nocauts en 12 éxitos. Le falta power. Cruza bien la izquierda Romero de todas formas. Lo obliga a salir a Fonseca a recalcular, a calibrar la izquierda y volver a hacer. Pero está trabajando bien en defensa el huracán. Buena guardia. Se sabe superior, pero no le falta respeto a Romero. Le tiene justamente confianza a su boxeo. Apoyado ahora a un trabajo de contra. Está llegando la herradura. Haber enfrentado a tantos bravos en algún momento también sirve. Se lo nota con soltura. A pesar que saca peor rédito en los cruces. Busca a Fonseca, pero también responde arriba a Romero. Igual tiene que trabajar más para quebrar físicamente y boxísticamente a Fonseca. Que sabemos es un soldado del gimnasio. Sí, pelea un sábado y el lunes ya está ahí. El puño de acero del barrio El Canario de Bursaco. 1-2 de Fonseca. Buena derecha arriba de Romero. Tiene esas fotos, esas respuestas. Esos detalles cambia a zurdo Fonseca. Vuelve a diestro. Le mete variedad. Le mete versatilidad. Lleva abajo. Castiga arriba. Quiere con la derecha. Aguanta pez firme Romero. Que busca meter la última mano del round. Achicando la herradura. Saliendo Fonseca. Paz Romero. Charle Fonseca. Campana. Quinto round. Pero Fonseca ha tenido más actividad. Y ha boxeado bien tanto en ataque como en contragolpe. Un buen cross. 40-36 para el invicto. Quinto round. Sí, lo está haciendo bien Romero a pesar de haber perdido todas las vueltas. Buen jab de Fonseca. Cruzando a la izquierda. Aguanta la herradura. Mete abajo. Fonseca. Ataca con soltura. Le sale con naturalidad. Esto a Fonseca. Quizá hemos visto en el crecimiento del Azteca Ayala contra quien empató. Una mayor dosis de creatividad al momento de atacar. Muy bueno. Pero Fonseca, manual en mano, va. Muy bueno. Es una campaña extraña para lo que son los armados de carrera. De Pugiles ascendente. Fonseca porque arrancó boxeando contra todos invictos. Cinco en total. Parejo. Si no me equivoco. Incluyendo a Ayala con quien empató. Hasta la sexta pelea, el récord combinado de los rivales era 20-0. Ese fue el nivel de oposición en el amanecer de Fonseca. Como profesional. Y después, claro, como bien dijo usted, vinieron los probadores. Comienzo a soñar con un título argentino. Rosa, campeón contra Fonseca, retador. Me gusta. Me gusta. Con cuerpo Romero. Podría la FAB llamar a licitación. Primero a que se pongan de acuerdo. Luego a licitación. Buena derecha del huracán. Estallando manos bien nítidas. Bien claras. Trabajando con el visteo Romero, pero igual recibe el cross. Se planta la herradura. Y yo continúo con mi sueño, porque se redujo la cantidad de tiempo para los campeones que le da la FAB para defender sus coronas. De un año bajó a seis meses. Si el campeón argentino o sudamericano no defiende en seis meses, se le quita la corona. Ya está en vigencia eso. Me gusta. Me gusta la modificación. Acierto de la FAB. Lindo gancho. ¡Ajo! ¡Es Fonseca! Quiere no mostrar dolor Romero, pero está recibiendo castigo en este episodio. Va con el llave la herradura. Es encomiable lo que hace Romero. Trabaja, trabaja. No es un boxeador que anule el lucimiento de su oponente, porque él va a buscar con sus armas la victoria, el batacazo. En este caso está siendo muy superado por Fonseca, que ha logrado un lindo quinto romano. Y ahora pega saliendo hacia atrás, Fonseca. Eso también es agradable de ver. Que no peleé solamente en línea recta. Muestra progresos en esa fase, Fonseca. Buena mano al cuerpo de Romero. Llegó a la zona blanda de la herradura otra vez. Se la juega, Romero. Llega Fonseca. Lo quiere llevar al barro, Romero. Lo amarra, propone el clinch, cruza a la derecha. Fonseca sale hacia atrás, Romero. Izquierda, campana. Sexto round. Por el título sudamericano, Walter. Comenzó. Y Aldo Ríos, aquel que fuera retador mundialista, con su victoria por descalificación ante justo Nocau Martínez. El galán. El galán Ríos. El de Centenario. Siempre me gustó ese apodo, González. Por los ojitos claros. Lo apodaron galán. Hay que buscar a algún boxador a cual se le pueda aplicar el apodo. Bien. Bueno, doble fondo aquella vez. Hace 20 años. Doble fondo esta noche. Siempre con boxeo de primera. A ver, Naforte, quizá le vaya allí el apelativo. Cuando estamos en el sexto. Ajá. Y salió a tirar Fonseca. Metiendo el gancho abajo, Romero. Cruza la derecha arriba. Toma las riendas en ataque a veces, Romero, Marcelo. Sí, sí. Fuerte ya tiene un apellido que va como apodo. No se subió al ring ni para acomodar las sogas, Bernabé. Pero aquí estamos ya en la buena propuesta del sexto. Quería con la derecha boleada. Fonseca miraba para abajo, tiraba para arriba, pero la vio venir Romero. Trabajando con cintura, haciéndolo pasar de largo a Fonseca. Ha mejorado sobremanera Romero en cómo se rieja las peleas. Cross de izquierda. Yo creo que más allá de su récord negativo, es muy loable lo que hace Romero en cada una de sus presentaciones. Ganando o perdiendo. Es de esos obreros del ring a los que hay que destacar y premiar. Ahora vamos a apuntarlo para que la Presidente Carcetti lo anote en el rubro de mérito deportivo. Con caballerosidad. Y va a buscar Romero. Lo obliga a dar el paso atrás a Fonseca. Ahora la caballerosidad deportiva, habida cuenta el advenimiento del boxeo femenino, se llama hidalguía deportiva. Y creo que voy a candidatear al herrador, ya lo digo, oficialmente al aire. Quiere allí la herradura. Mete buena derecha por dentro Fonseca. Lo pone ya, linda mano abajo, pero también va con el gancho. Romero cruza arriba a la derecha Fonseca. Sale mejor parado el cruce, otra vez tocando a la zona blanda. Gancho de izquierda. No quiere achicar Romero. No le escapa, buena la mano arriba otra vez del huracán. Que toca y sale. Linda izquierda cruzada de Fonseca. Está encontrando en retroceso manos certeras. El invicto. Sí, insisto. Pelea bien tanto en retroceso como en el ataque Fonseca. Ante el duro herradura. Que lo está obligando a sacar lo mejor de sí. Por eso dijimos al principio que Fonseca iba a aprender del duelo. Un buen round. Quiere Romero. Recibe más de lo que conecta, pero de todas formas va. Tocando a la zona blanda, cruzando a la izquierda arriba. Fonseca. Muy bien. Siempre está frente de él, Romero. Tocando con el upper. Llegó la herradura. Metió una buena foto sobre el cierre, pero responde rápido. Fonseca metiendo a la derecha. Se va el round. Quiere Fonseca, sale con tres golpes, campana. Séptimo round. Toda la muchachada. Comenzó. 5-4 para este doble fondo que continúa con este combate en el séptimo asalto. Séptimo round. Le decía secretos el profe Ochenduca Romero. A ver si hay una estrategia para el cierre. Un buen boleado. Aunque Fonseca siempre está bien preparado. Fíjese cómo tira con la izquierda. Bien. Buen compartir. La chica Romero se mueve, Fonseca. Que ha demostrado también hoy para anotar un buen trabajo en retroceso, que no es fácil en el boceo. Quiere Romero. Buena, pero allí se animó, lo soltó y pellizcó a Fonseca. Cruza la izquierda arriba. Romero. Se planta la corta. Va con el ascendente, trabajando con los ganchos, Fonseca. Llegando abajo. Pero va la herradura, cruzando el aper. Falla Fonseca. Ahí está Romero. Trabajando con cintura, quedando bien parado. Vos, 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 vos. Le dice Ochendusca. Va la herradura. Se embalentona Romero. Romero disfruta de este papel que tiene en la obra del boxeo David Romero. Qué buena mano. Se agranda por momentos. Cruzando la izquierda, Fonseca. Pero lo que hace Romero con un trabajito de hormiga de barata, Fonseca, prontamente. En este caso con dos clases de izquierda. Pega y sale, pega y sale el huracán. Esta es la zona en la que se encontró cómodo Romero hoy. Derechazo de Fonseca. Se planta Romero. Aguerrido, agresivo y valiente, va. Espera Fonseca que de rato se mueve. Pero ahí está Romero. Como mosca en el verano, va. Pegado a la herradura, que quema abajo. Es una gran actuación de Romero. Se pierde, nos pasa desapercibida porque ha cedido todas las vueltas según la tarjeta de boxeo de primera. Sin embargo, es una muy buena actuación. Que tiene su punto cómina en este séptimo episodio. Llegó con el gancho Romero. Buen round. Lo festejó a la esquina. Y va a la herradura. Cruza, linda, derecha arriba. Toma. La recibió Fonseca que sale. Otra derecha de Romero. Atención que se la va a jugar al cara y seca. A la moneda al aire va Romero. Le dolió esa derecha al huracán, eh. Al toma y dame la herradura. Queriendo rememorar buenas viejas épocas va. Quiere Romero. Toma un jabón. Quema abajo. Cruza la izquierda Fonseca. Segui vos, segui vos. Le dicen. Del rincón. Lo vi cimbrado como pocas veces a Fonseca con ese derechazo de la herradura. Está encontrando manos claras Romero. En el mejor momento de la pelea, aunque mete la izquierda y lo obliga a frenar Fonseca que sale con el aper. Va Romero. Cuando quedan casi 10 segundos cruza la izquierda Fonseca. Cerrando fuerte, metiendo el gancho. Pero va la herradura. Lo mide con el jab. Toca y sale Fonseca. Busca Romero. Buena mano abajo. Le tira el cuerpo encima. Cruza arriba a la derecha Romero. Metió una buena foto final. Campana. Octavo round. Tuve un séptimo asalto complicado el Invicto. Y vamos al 8. Vamos a ver qué propone Romero. Un buen trozo. Se llevó una primera vuelta en la pelea. La anterior. Buena peca. Y también veremos cómo sale Fonseca que se lo veía entero de todas formas. Buen boleado. Con el descanso. Izquierda de Fonseca trabajando con la estocada. Romero lo va a buscar la herradura. Es lo mismo perder por puntos a esta altura que de otra forma. Por eso va cruzando la izquierda Fonseca. Buena mano. Aguantó Romero. Que ya se reposiciona y quiere. Busca. Intenta. Allí en la media. Trabajando Fonseca. Metiendo cantidad. Claro. Insistimos con esto. Romero no es un boxeador que se va a conformar con la derrota por puntos. Él va a buscar. Muy bueno. Tiene alma de ganador. Los avatares de la vida y del boxeo lo han llevado a siempre ponerse el traje, el overall del lado B. Parejo. Pero acá está dando la talla como más que un probador. Alto, alto, suelto. Trabajando el gran batacazo. ¡Vos! Qué buena mano. Buena derecha de Romero. Seguido por la izquierda. Buen gancho ahora de Fonseca. Que se mete en pelea. Se mete en round. Trabajando, cruzando. Arriba. La herradura. Vamos Romero. Grita la gente que me parece que está tomando partido por el invitado a la fiesta. Es algo lógico, ¿no? El público neutral se inclina siempre por el más débil. Pero también capta lo que ofrece la herradura. Valentía allí. Rebeldía para no ceder. Claro. Gancho de Romero. Lo quiere acomodar en la corta. Fonseca. Que sale. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Aguantó los mejores golpes de Fonseca como esa ascendente derecha de recién. Que nos lo inmutó en lo más mínimo. Al bonaerense. Quiere Romero. Busca el cuerpo. Otro gancho. Chab, chab. Derecha de Fonseca. Otra. Izquierda más. Del huracán. Que mete la derecha arriba. Aguantando Romero. Se parejo la vuelta. Cruza a la izquierda. Fonseca. Que está volviendo a sentirse cómodo. No pudo presionar tanto esta vez la herradura. Gancho de izquierda. Que igualmente está siempre predispuesto al cruce. Gancho de derecha. Sale, se mueve. Inteligente Fonseca. Quiere Romero. Mete derecha. Se puso linda la pelea. Hace rato ya. Sobre todo por lo que propone Romero. Que es el lado B. Pero quiere ser el A. Cruza a la izquierda arriba. Fonseca. Achicando. Metiendo el gancho Romero. Ahí va. Un buen round. Un buen round. Calibrando la derecha de la herradura. Responde bien Fonseca. Lo esperó y salió mejor parado el huracán. Ahí está Romero. Mete el Aper. Cruza a la izquierda. Fonseca que gana el cruce. Otra vez. Llegando arriba. Propone Romero. Dejan todo en la corta. A ver quién mete la última. Foto del round. Buena derecha de Romero. Sale con golpes al cuerpo. Fonseca cuando se va el round. Se va el episodio. Campana. Décimo round. Información brindada por nuestro amigo Ismael Tevez. Sánchez que perdió en una de las peleas. Es profesional de boxeo. Un buen croc. De kickboxing y de MMA. Caso insólito. Caso raro que nos marca Ismael. Sale con la derecha boleada. Un buen boleado. Fonseca ya en el noveno. Algunos se habían dejado el auto. Marcha González. Y de aquí sin embargo la herradura está bien plantada. Buen combate. Trabaja fuerte Fonseca. Lo quiere sacar. El huracán que usted me dijo viene de cuatro nocauts en fila. Así es. Dígales que no se vayan. Porque viene Yamila Avellaneda a continuación contra Sofía Rodríguez por el campeonato nacional ligero femenino. Ya, ya. De Fonseca mete, filtra. La izquierda. Tiene que presionar Romero para lograr, creo yo Marcelo, lo mejor de la pelea. Trabajando el cuerpo, la herradura. Se sintió cómodo metiendo a la zona blanda hoy. Hace rato que los roles son Romero al ataque, Fonseca en la contraofensiva. Qué buena mano. Creo que es la pelea en la que más vi a Fonseca trabajar hacia atrás. Por eso creo que la enseñanza es buena. Cross de derecha. Sí, lo dijo usted en la primera vuelta. Le va a dejar enseñanzas a este combate. Excelente. Achicando, aguantando. Romero. Ha asumido riesgos rápidos en la carrera, Romero. Recuerdo aquella pelea en el Luna Park cuando llegaba con 3-1 de récord. Y se enfrentó al Chucky Verón. Gran promesa por ese entonces. Claro. Perdió en el Luna por knockout. Mano abajo, recuerdo del Chucky. Excelente. La última velada pre-cierre. Claro. En aquel 2013. Maciel Falliga. Dionisius Olga Julio. Sí. Y el homenaje a Roberto Durán y a Locomotora Castro. Buena guardia. Atacando Fonseca. Metiendo la perra. Menos activo en ataque Romero. Buen cross. Buen cross. De Fonseca. Aguantó Romero. Excelente. Se ha reposicionado el huracán. Gancho de izquierda. No digo que está subordenado al ataque de Romero porque está trabajando bien. Fonseca. Y atención. Volvió a llegarle a la herradura. Lindo, lindo. Aper. De la herradura que tiene esas fotos todavía. Va con la izquierda. La domina. Está rebelde hasta el último segundo Romero. Volvió a parpadear. Como conmovido. Pero absorbe bien. Está bien. Un buen comparte. Quizá por la... Un buen round. Lo largo de la pelea. Yo no recuerdo que le hayan pegado tanto a Fonseca en su carrera. Después podremos discutir la potencia de los envíos de Romero. Pero me refiero a la cantidad, González. No, suscribo. Suscribo. Hemos visto todas las peleas del huracán. Ya le. Y apoyo lo que dice. Llegaba arriba Romero. Quería cruzarse a Fonseca. A ver quién mete la última. Cross de Romero. Pasó. Pasó el penúltimo. Décimo round. Todo el equipo trabajando duro. En la fresca Cutralcó. Décimo round. Un buen cross. A ver si se la juega a pleno. Yo hablé de los Campanelli y me pregunto quién del equipo recuerda a Adolfo Linfel y Mancho Pesada sentado en la cabecera de la mesa. Me siento añejo. Usted ha dado muchas vueltas al sol. Buen combate. ¿Qué quiere que le diga? Salió a jugársela Romero. Lo obliga a retroceder a Fonseca. Cuidado que va. La herradura va. Cruza a la derecha. Deja todo, le dice Ochendusca. Porque entiende que la actuación ha sido buena y que quizá buena. Derecha ahí de la herradura que mete a la izquierda. ¿Quién le dice? Trabaja, trabaja por dentro Fonseca. Mete cintura. Quiere Romero. Buen aper. Buen aper. Responde con el cross. Rápido Fonseca. Quiere que no tome confianza Romero que ahí va. Ha conectado interesantes ascendentes Romero que ahí anticipa con la izquierda larga. Otra vez Romero. Filtra a la derecha. Está ganando los cruces ahora. El probador derecho arriba de Romero. Quiere Fonseca. Cruza. A la cabeza. Está alto. A todo nada va. El de rojo. Buena mano abajo de Fonseca que cruza a la izquierda. Quiere Romero. A todo ritmo. Buen cross de la herradura. Cuidado González que la vuelta es dramática. Desdibujado como nunca el huracán en las últimas vueltas. Frenético el asalto. Genial. Para un round furioso. Para un especial. Otro aper de Romero. Quiere Fonseca. Se planta la corta. Llega a la zona blanda de Romero. Si alguien llega en este momento a la pantalla te dice y pregunta quién es el probador y quién es el ascendente. Diría que el probador es el de azul y el ascendente es el de rojo. Por la actitud con la que han encarado ambos esta vuelta. Buena mano abajo de Romero que le digo para mí es una de las mejores actuaciones lejos de su carrera. Buen cross arriba. Otra vez de la herradura. Que le está imprimiendo el sello. Al décimo responde Fonseca. No se quiere quedar el huracán. No quiere dejar una mala. Buena derecha arriba ahora. Del invicto. De todas formas va Romero que respiquetea, que calcula, que mide y que entiende que puede. ¿Por qué no? Cuando queda menos de un minuto. Trabajando Fonseca. Metiendo el aper. Cruzando la izquierda. Me corrijo un poco, Jornet. Porque Fonseca no adoptó esa actitud. Porque sí. Buena derecha. Que obligó por herradura. Cuidado que llegó bien pleno con la boleada Romero. Responde por dentro Fonseca. Que nunca parece que le va a caer. Pero ahí está. Intentando estar al final Romero. Otra vez cruzando la derecha. Sigo, sigo, sigo. Le dicen de la esquina. Porque siente en el buen momento de la herradura que quiere, que busca. Y que de rato se encuentra trabajando por dentro. Uno, dos, tres. Responde con uno, dos. Fonseca. Quiere Romero. Va plantado. Quedan veinte. Falle Fonseca. Llega abajo. Cruza arriba. Atención que también está encontrando buenas manos. El imbatido se la juega abajo. Romero. Soltando a la derecha. Quiere con la izquierda. Se va la pelea. Se va el duelo. Atrapante semifondo. Quiere Romero. Diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzando a la izquierda. Herradura también llegando Fonseca. Pero mejor el de rojo. Linda derecha de Fonseca para el cierre. A ver quién mete la última. Buena parte de Fonseca. Llega con la derecha. Romero. Campana, 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 campana. Hicieron los diez asaltos. Leandro Ariel Fonseca. Y David Ezequiel Romero. Tremenda la pelea. Último, bien. Inolvidable duelo aquí en Cutralco. Creo que ganó uno. Pero también hay que aplaudir al otro. En este resumen veremos compactado un lindo duelo con un Fonseca que dominó en el ataque y en la contra en los primeros asaltos y que luego comenzó a equilibrar el herradura que en el séptimo, ya veremos, llegó a tener conmovido a Fonseca como nunca en su carrera. Buen cierre de pelea. Un combate. Ahí está. Esa es la mano que tuvo conmovido por un instante al huracán de Bursaco. Se enganchó de la manija del último vagón. Romero no abandonó las ganas de ganar el combate. Y en el último round, literalmente, diría la Popu, lo corrió a palos. A un Fonseca que no rehuyó el combate, pero que terminó un poco desdijudado. Aunque la renta de puntos del principio para nosotros le da una confortable victoria. Para mí hay que archivarlo el último round para el round furioso que a veces se arma los buenos especiales que tiene BDP mientras estamos en las fiestas. Lo anotó fuerte. Como siempre. Vamos al fallo en la voz de Jorge Brizuela. Bien, amigos de boxeo de primera. Tras diez vueltas de combate, los jueces calificaron de la siguiente manera. Uno de ellos, Esteban Castro, 96, 94. El doctor Jorge Garacho, 98, 92. Héctor Álvarez, 99, 91. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime. Del barrio El Canario, en Bursaco, en Almirante Verón, en el Gran Buenos Aires. El imbatido huracán de la zona sur, Leandro Ariel Fonseca. El huracán, el huracán volvió a soplar. Hoy la tuvo difícil, pero ganó. Y seguramente también aprendió 13-0-1 a continuar en la senda de la victoria para Leandro Ariel Fonseca. Pero un aplauso de pie para la herradura, para David Ezequiel Romero, que se entregó un cuerpo y alma y tuvo una de las mejores peleas de su vida.